Contigo He podido entender lo que es el amor, pues contigo es distinto Contigo He llegado a sentir lo que nunca sentí, tú no tienes igual Comprendí que la vida no es tan solo hacer el amor Es unirse en un solo ser, es amor total Contigo Ahora puedo vivir una vida feliz, el amor no se envuelve Contigo Al hacer el amor desbordas mi pasión, llenas todo mi ser No hay momento ni hora que me impida llenarte de mí No hay manera ni forma, preciso de hacer el amor Quiero hacer el amor contigo Quiero hacer el amor total A ti te entrego la vida, a ti te entrego mi cuerpo Y hoy quiero hacerte el amor, hasta que me dejes muerto Quiero hacer el amor contigo Quiero hacer el amor total Quiero sentir tus caricias, deseo ser poseída Ser vicienera en tus brazos, quiero tenerte en mi vida Quiero hacer el amor contigo Quiero hacer el amor total Amor total Amor total Quiero contigo mi vida, quiero la noche pasar Quiero hacer el amor contigo Quiero hacer el amor total No te separes de mí, pues contigo es diferente Estar a tu lado quiero Que me quieras para siempre Quiero hacer el amor RESPONSE Hacer el amor contigo es un sueño que he tenido Y hasta que no lo consiga no me quedaré tranquilo Quiero hacer el amor contigo Quiero hacer el amor total Vivir, ahora no quiero sentir Que todo es muy bello Quiero hacer el amor contigo Quiero hacer el amor total Acaríciame y atiéndeme Quiero que me lleves a un éste sin temprano Quiero hacer el amor contigo Quiero hacer el amor total Quiero hacer el amor total